Hola amigos de Smartnex, les damos la bienvenida a este nuevo programa donde podrán enterarse más sobre los smartphones, tablets o videojuegos y todo lo que tú querías saber. Si pensaban que Facebook y Twitter eran las únicas redes sociales que existen, están muy equivocados. El día de hoy conoceremos nuevas redes que también nos sirven para comunicarnos, redes que ni siquiera sabían que podemos utilizar. Las redes sociales han cambiado la manera en que nos comunicamos con la gente, por eso tenemos que saber que no solo Facebook y Twitter son redes sociales. Durante el año 2014 han aparecido muchas redes y otras han aumentado su volumen de usuarios, que poco a poco se acercan a la red de Max Zuckerberg. Con algo más de 1.300 millones de usuarios alrededor del mundo, Facebook es la red social por excelencia y que cada año nos ha dado algunas funciones extras. Ahora no solo compartes fotos y algún estado de ánimo, sino que también compartimos los videos y todo lo que deseamos que el resto de la gente quiera saber sobre nosotros. YouTube. Con 1.000 millones de usuarios registrados y con muchas visualizaciones al mes, es sin lugar a dudas una red donde un video puede volverse tendencia alrededor del mundo. Si te decimos que existe una red casi tan popular como Facebook llamada Cuckoo, no lo creerías. Pero esta red social china es muy popular, con cerca de 800 millones de usuarios y que su ícono es un pingüino. Además, Cuckoo brinda una variedad de servicios y aplicaciones como Cuckoo Mail, blogs Cuckoo Son, además de su propio microblog llamado Tencent Weibo, también juegos en red con Cuckoo Yuxi y para buscar pareja Cuckoo Tonchan. El microblog más popular a nivel mundial, Twitter, que cuenta con más de 560 millones de usuarios. La mayoría de los famosos se encuentran en esta red y son seguidos por millones de personas alrededor del mundo. La red genérica de Google, nacida para competir con Facebook, no ha logrado su cima, pero igual se ha vuelto muy popular con más de 540 millones de usuarios registrados. La misma tiene un fuerte carácter profesional, sin ser una red profesional específicamente. Gran parte de sus usuarios pertenecen al ámbito del marketing, diseño e informática. WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más destacada y se ha popularizado de manera exponencial, alcanzando a los 400 millones de usuarios. Permite además mandar fotografías y videos. LinkedIn es una red profesional por excelencia, con alrededor de 175 millones de usuarios en el mundo. Esta red tiene algunas características para usuarios que quieren encontrar otros profesionales con intereses en común. Por último, encontramos la red genérica TAGIS, también con 330 millones de usuarios registrados. La misma busca poner en contacto a personas que tienen intereses en común, ampliando las comunidades online y sus círculos de referencia. ¿Quién no disfruta socializar? Conocer gente, hablar entre amigos o tal vez algún familiar que se encuentra lejos. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que rápidamente nos podemos quedar sin batería en nuestro smartphone. Para lo cual el día de hoy les vamos a dar algunos tips para que puedan ahorrar energía en su celular. Desactiva el bluetooth cuando no lo estés utilizando, eso hará que no desperdicies batería en vano. Si salimos de casa, desactivemos el wifi automático, pues el celular continuará buscando redes a pesar de no tener la contraseña de las mismas. Regula por ti mismo el brillo de tu pantalla, pues si está de forma automática continuará consumiendo batería durante todo momento. Además, cierra las aplicaciones en segundo plano, así podrás usar más eficientemente la energía de tu móvil. Y después de haber tomado nota todos estos consejos, nos despedimos, pero no se olviden que volvemos con más aquí en Smarnex por UCD Satelital.